Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, ¿con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada? Gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señor Iglesias. Francamente, depende de cómo lo quiera ver usted. Yo creo que ante cualquier problema político hay que hacer una justa apreciación de sus dimensiones. No se debe minimizar el problema ni se debe magnificar. Yo, desde luego, no lo minimizo. Sé que ha habido muchos casos en los últimos años en España, pero tampoco conviene magnificarlo. Y también conviene señalar que en España y en la política hay miles de personas que desarrollan su trabajo muy bien, que están aquí por vocación y que, desde luego, no me parece de recibo que merezcan vivir bajo sospecha. Por tanto, ni minimicemos, que no hay que hacerlo, ni magnifiquemos el problema. Lo que se trata fundamentalmente es de abordarlo y tomar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Y lo hemos hecho. Hemos aprobado muchas reformas legales. Estamos dispuestas a aprobar todas las que ustedes quieran y sean razonables. Hace pocas fechas hemos aprobado una sobre indultos aquí en el Congreso. Los jueces están funcionando, los tribunales de justicia, la fiscalía, la agencia estatal tributaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo estoy absolutamente convencido de que, si perseveramos en esa forma de actuar en la que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos, esto pronto dejará de ser una anécdota. Y usted tendrá que preguntarme por cosas diferentes de esta por la que se interesan el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Yo no querría magnificar, señor presidente, y me encantaría preguntarle por otra cosa. Bárcenas, Gürtel, Aquamez, Imel, Sapúnica, Cooperación, Fabra, Brugal, Palmarena, Emarsa, Taula… Podríamos no magnificar, pero yo agotaría mis dos minutos simplemente nombrando casos de corrupción. Así que tengo que elegir alguno, pero no voy a elegir uno, señor Mariano Rajoy, ni de los últimos años ni de los últimos meses. Tengo que elegir entre los de la última semana, entre todos los posteriores a su Congreso Nacional. Podría preguntarle por la imputación del presidente de Murcia por supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento público. Podría preguntarle por la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro, a la que se atribuye en fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. Podría preguntarle por el ingreso en prisión de los 13 condenados por la pieza citura en la Comunidad Valenciana. Podría preguntarle por el chalecito de su expresidente de La Rioja y hoy vicepresidente del Senado, el señor Pedro Sanz. Pero, como me va quedando poco tiempo, porque entre tanto caso aislado no hay que magnificar, le voy a preguntar por su amigo José Manuel Soria. Sí, el de las cuentas y empresas en paraísos fiscales, el que tuvo que dimitir para que no se le siguiera investigando, no está su vicepresidenta, pero pregúntele usted por los negocios en el extranjero de su amigo José Manuel Soria, el mismo que utilizó a un juez corrupto y a un fiscal para atacar a nuestra diputada Victoria Rosel. Bueno, ahora sabemos que su amigo José Manuel Soria mintió en esta Cámara y a los españoles diciendo que él, su hotelito en Punta Cana, se lo pagaba con su dinero. Pues hoy, por el fallo de un juez, sabemos que solamente se pagó los masajes y solamente se pagó los masajes porque los facturaba otra empresa y llamó delincuentes a los periodistas que lo investigaron. ¿Quién es hoy el delincuente? Usted dice, señor Mariano Rajoy, que su Gobierno combate la corrupción. Eso no se hace con palabras. Le propongo algo. Proponga usted a su ministro de Justicia que dé órdenes al fiscal para que investigue las estancias del señor José Manuel Soria en hoteles de lujo, porque a lo mejor estamos ante un caso de cohecho. Le insisto, señor Mariano Rajoy, la corrupción no se combate ni con palabras ni con los lavados de cara de sus socios. Se combate con hechos. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias. Bueno, yo soy persona de natural optimista, pero creo que en el día de hoy me he pasado porque pretender hablar con usted de medidas que hay que adoptar para resolver los problemas me parece que es complicado. Como todo el mundo ha podido comprobar, la intervención suya de hoy no ha aportado absolutamente ni una idea para intentar que este problema deje de serlo. Usted ha venido aquí a lo que ha venido. Es parte juez fiscal y venía con la sentencia dictada. Para eso no sé para qué me pregunta. En cualquier caso, menos mal que usted no es Robespierre ni esto es la convención, porque si no tendríamos sin duda alguna un problema. Usted ni tiene una opinión ponderada ni pretende tenerla. Ni tiene una solución para resolver este problema ni pretende conseguir esta solución. Yo veo a España de manera diferente a lo que ve usted. Es un país que tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero mire, España es una gran nación. Es un país en el que hay muchas cosas que van bien. La mayoría y la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la actividad política pues somos personas que cumplimos con dignidad nuestro trabajo. Lo que tiene que plantearse usted es si usted también lo hace. Muchísimas gracias.